¿Qué tal amigos de las redes sociales y visitantes de mi canal de YouTube? Tengo un par de inquietudes para ustedes y la primera es compartir un conocimiento que encontré en la red de internet y me parece muy valioso. Me gustaría que ustedes todos conocieran un poquito acerca de la historia de nuestra música y especialmente los alumnos, los estudiantes, los músicos, los ejecutantes de este bello arte como es cantar y tocar debemos saber esto que ocurrió en la historia musical. Se trata de una investigación que hizo mi gran amigo del conocimiento del español José Luis Camacho de mundodesconocido.com y hoy quiero dejarlo para que ustedes lo conozcan, quiero compartirlo y espero lo disfruten. Lo segundo es decirles a cada uno de ustedes muchas gracias por compartir mis canciones, mis videos, fotovideos bueno ya tenemos en mi canal alrededor de 300 entre tutoriales, videos oficiales y fotovideos, etc. Ustedes los comparten en las redes sociales, tienen la oportunidad de darle me gusta y escribir comentarios eso para nosotros es muy importante. Pues a cada uno de ustedes muchísimas gracias y los voy a dejar en esta grata compañía de José Luis Camacho de Mundo Desconocido, espero sea de bastante utilidad este conocimiento para ustedes y nos vemos en el próximo video tutorial. Soy Jaime Castro Guerrero, el cantautor. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es La música forma una importante parte en nuestra vida. La música nos hace viajar, alegra nuestro espíritu o nos evoca momentos del pasado. También nos permite ver y recrear sueños futuros. Las frecuencias de una buena composición musical tocan directamente nuestros sentimientos. Pero ¿qué os parecería si os dijese que hace 76 años comenzó una conspiración para destruir gran parte de la belleza de la música? Vamos a hablar de ello. ¿Qué es lo que ocurrió? Hace ya un año escribimos un artículo en Mundo Desconocido al respecto, pero hoy traemos nuevos datos con los que os vamos a sorprender. Yo sé que a todos os gusta la música, a unos de un tipo y a otros de otro, pero si no hubiesen modificado la frecuencia musical con la que se afinan los instrumentos, la música sería más profunda e intensa, mucho más vívida y hermosa. Os contaré cómo destruyeron la música. Hace 100 años, todos los instrumentos se afinaban a la frecuencia de 432 hercios. Esta frecuencia fue aprobada unánimemente por el Congreso de los Músicos Italianos en el año 1881. Concretamente, estaba dentro de aquel congreso incluso físicos y científicos como Joseph Schauveld o Felice Schauveld. También había un científico italiano llamado Bartolomeo Grassi Landi. Entre todos ellos llegaron a la conclusión de que la máxima belleza musical se obtenía en 432 hercios. Pero en la historia moderna ocurrió algo extraño. Y es que hubo un doctor que se llamaba Leo Horowitz, quien decidió militarizar y utilizo el término correcto, la música. Modificó la afinación de los instrumentos musicales de 432 hercios a 440 hercios, cambiando el anterior docentral a 440. Esto ya se intentó en el año 1910, pero consiguió un éxito bastante limitado. Tres décadas después, la British Standard Institute, la BSI, adoptó el estándar de 440 hercios a 440 hercios, que rompe gran parte de la belleza musical e incluso nos estresa. ¿Por qué hizo aquello la BSI? Quizás tendríamos que recapitular o ver quién estaba detrás de esa British Standard Institute, ni más ni menos que el Consistorium Rockefeller, que consiguió crear de esa afinación a 440 hercios, ni más ni menos que un estándar en el año 1953. Hace 62 años destruyeron la música. Por entonces, en 1953, ni más ni menos que 23.000 músicos crearon una plataforma para impedir que se modificase esa afinación de 432 a 440. Pese a todos los esfuerzos internacionales para impedir esa modificación, finalmente los 440 hercios se convirtieron en un estándar. Hubo investigaciones posteriores y debates y mucha tinta, ríos de tinta, en los cuales incluso profesionales como Walton, Coedery y Wright hablaban de que los 440 hercios producen conflictos en los centros humanos energéticos, en los chakras. Y concretamente crea esos conflictos en los chakras que van desde el corazón hasta la base de la columna, los cuatro inferiores. En realidad, lo que han hecho es desvincular la música del corazón y el espíritu. La han fragmentado. En teoría, lo que ocurre es que estimula el yo y el cerebro izquierdo destruyendo lo que pudiéramos denominar la mente-corazón, la intuición y la inspiración creativa que la música a 432 hercios producía. Os daré un dato curioso. La afinación a 440 y la afinación a 741 está definida en la musicología como el intervalo del diablo. Así es como la denominan. ¿Por algo será? Nuestro sentido auditivo dispone de una curiosísima membrana que se llama la cóclea. La cóclea es conocida vulgarmente como el caracol. Tiene forma de caracol, curiosamente. Y envía directamente todas las frecuencias que escuchamos directamente a nuestro cerebro. Esta cóclea o espiral está determinada por un armónico basado en la serie de Fibonacci. Como podéis ver, aquí, el armónico de Fibonacci representado en las conchas de caracol y que aparece también en la cóclea de nuestro cerebro. De la serie de Fibonacci hablamos ya en otro vídeo, si os acordáis. Pero vamos a centrarnos en qué es lo que ocurre con esos 432 hercios y los 440. Resulta que 432 es un armónico natural que, digamos, que encaja perfectamente con ese armónico de Fibonacci que es nuestra cóclea o caracol. Algo que no ocurre con los 440 hercios. En el oído no entra igual y no accede de la misma manera a nuestro cerebro. De hecho, los 440 hercios se pueden considerar estresantes. Fijaos hasta tal punto que hubo un visionario, un genio austriaco llamado Rudolf Steiner, quien ni más ni menos dijo lo siguiente. La música basada en C, o nota de concierto, 128 hercios, que equivale a A a 432, apoya a la humanidad en su camino hacia la libertad espiritual. De hecho, el oído interno se basa en C igual 128, armónico de 432. 432 es la morfogénesis de la proporción áurea que vibra en la frecuencia natural a la que nuestro ADN percibe esas frecuencias, algo que 440 no hace. 432 conseguía llegar hasta nuestro ADN, pero eso no lo hace 440. ¿Acaso la afinación 432 nos desconectaba de la Matrix? ¿Y algunos lobbies haciendo presión consiguieron pasar a 440 para dejarnos encarcelados? En una investigación efectuada en 1980 por el biólogo David Dremer, compositor y el compositor Susan Alexander, trataron de intentar descubrir concretamente cuáles eran las frecuencias que nuestro ADN emitía. En base a esos estudios, complejos, muy largos de explicar, pero que de manera resumida os voy a decir aquí, ellos descubrieron que nuestro ADN tiene un armónico medio de 544 hercios, que es resonante de los 432 hercios con los que estaba antes afinada la música. Pero cuando lo cambian o cambian la música a 440 hercios, ese resonante llega a 523 hercios, que se aleja notablemente de nuestra afinación o vibración del ADN situada en 544. De manera resumida, os puedo decir que si sé que a todos vosotros os gusta sentir la música profundamente como a mí, lo que se consigue con esta afinación es dejarla de sentir tanto. Yo sé que muchos de vosotros la sentís. Si se volviese a esa afinación de 432 hercios, esa música tocaría plenamente vuestros sentimientos, tocaría vuestra alma. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a luchar contra estas fuerzas y poderes que no sabemos por qué decidieron hacer esto, aunque lo intuimos. Imaginaos, el lobby y las fuerzas que hubo para modificar. ¿Qué intereses hubo? ¿Por qué hubo tanta presión internacional para modificarlo? Si les daba igual. Algo había de fondo y es lo que os estoy diciendo. Pero vamos a hacer una cosa. En el próximo vídeo que vamos a meter en Mundo Desconocido, os vamos a mostrar cómo resintonizar de manera sencilla todas vuestras canciones. Si las tenéis en el formato que tengáis, coger vuestros ficheros de audio y convertirlas a 432 hercios. Devolverlas a su afinación natural. E incluso os vamos a mostrar un gadget, un pequeño aparatito, que podéis adaptar a vuestros equipos de alta fidelidad para que suenen a 432 hercios de manera constante. Si ellos nos imponen un encarcelamiento en la Matrix, nosotros hackeamos la Matrix y utilizamos la tecnología que está a nuestro alcance y los medios más económicos para volver a refinar nuestra música. La diferencia es muy sutil, pero realmente si escucháis una serie de piezas y las reescucháis de manera afinada, a esos 432 hercios, notaréis que la música es mucho más bella y hermosa, carga vuestros chakras y os permite ensalzaros mucho más. ¿Por qué se empeñan tanto en destruir la belleza? ¿Qué intereses hay? Pero bueno, en el próximo videoprograma veréis cómo lo vamos a hacer de manera sencilla. Nos vemos y, como siempre os digo, en el próximo videoprograma estaremos nuevamente con todos vosotros. Hasta pronto.